Por más de dos décadas, la Cámara de Comercio Hispana ha hecho una gran diferencia en el mundo de los negocios en el noreste de la Florida. Fomentando y fortaleciendo las relaciones profesionales entre hispanos emprendedores. La Cámara involucra a todos los miembros de nuestra comunidad y es así que efectivamente ayudamos al éxito de nuestros pequeños negocios. Unamos fuerza para beneficio de todos en nuestra comunidad. Participe, sea miembro de la Cámara de Comercio. ¡Gracias!